La magia de la cultura se unió al movimiento obrero. Por el Día Internacional de los Trabajadores, en Camagüey se celebró una gala político-cultural que incluyó momentos de recordación al líder venezolano Hugo Chávez. También integrantes del movimiento de artistas aficionados del territorio subieron al escenario del Teatro José Luísta Sende. Participaron, entre otros, los grupos Sangre Gitana, Caribe Soy, Solistas y el proyecto Golpe a Golpe de la Asociación Hermanos Saiz. En el espectáculo, en saludo el primero de mayo, recrearon música, danza y poesía. Un homenaje desde el arte a los trabajadores, unidos por un socialismo próspero y sustentable. En Camagüey, Aymia Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.